Continuamos en esta protesta que desarrollan los trabajadores del Hospital Adolfo Ponce de la ciudad de Maracaibo. Como pueden observar, han ingresado hasta las instalaciones y están mostrándonos. ¿Qué es lo que usted nos muestra acá? ¿Su nombre? Que nos traigan los insumos, no tenemos lampazos, no tenemos escobas, no tenemos palitas, y quieren las unidades limpias, no tenemos nada. Queremos que nos traigan y ponemos al hospital bonito como estaba antes. Vamos a tratar de caminar hacia aquella área donde observamos como las personas se encuentran colocadas no en lugares aptos, sino en pleno pasillo de lo que es esta área del Hospital Adolfo Ponce de la ciudad de Maracaibo, uno de los hospitales emblemáticos pertenecientes al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y que no cuenta con una infraestructura adecuada para la atención precisamente de los pacientes. Otra persona que se encuentra, por favor, déjame su nombre, por favor. Armando González. Esta situación, cuéntenos un poco sobre esto. Bueno, observación 2 está cerrada porque no hay personal. El personal, lamentablemente, se ha ido todo de Venezuela. Se ha ido del Adolfo Ponce, se ha ido el 70% de los profesionales de enfermería. Los médicos son el cerebro, por nosotros somos el corazón. Aunque usted no lo crea, esto está, pero inoperante en su totalidad. Porque observación 2 no está operante. Trauma Show no está operante. No está operante, solamente está operante triaje y no hay medicamento. No hay analgésicos, no hay antipiréticos, no hay antihetamínicos, no hay anticonvulsivos, no hay hierco, no hay adrenalina. Se nos murió en estos días la hija de una compañera de trabajo de 19 años, lamentándolo mucho, porque no había una adrenalina en el hospital. Es lamentable. Así que nosotros los profesionales de salud, aunque no lo crean, nosotros sufrimos. Lloramos el día a día con todos los niños y nuestros familiares que se nos están muriendo.